¿Sabías qué? Los leones son los únicos felinos que tienen una melena. Las crines de los machos de león son una de las características más distintivas de esta especie. Sin embargo, no todas las subespecies de león tienen melena y su tamaño y color pueden variar según la zona geográfica en la que habiten. Los leones son animales sociales, a diferencia de otros felinos que suelen ser solitarios, los leones viven en grupos llamados manadas. En estas manadas, los individuos tienen roles y jerarquías claramente definidos y trabajan juntos para cazar y proteger a sus crías. Son excelentes cazadores, los leones son depredadores altamente efectivos, con una tasa de éxito en la caza de alrededor del 30%. Son capaces de cazar animales mucho más grandes que ellos, como búfalos o jirafas, y utilizan técnicas de caza en equipo para lograrlo.